Hola, soy José Manuel Gamboa, alumno de Tartal Madrid, y hoy vamos a hablar de la motivación y sobre el avance o la evolución de las personas. Muchas veces todas las personas, incluso yo, cualquier persona que conozcas que tengas a tu lado, ha pensado alguna vez que algo no es posible. Ha pensado en... me voy a la cama, estoy en el sofá... Tú decides lo que tú quieres hacer. Es decir, si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. Te pueden dar pautas, te pueden intentar dar un empujón, pero si tú no quieres, es imposible hacerlo. Aunque cualquier persona te diga que no, porque siempre va a haber alguien que te diga que no. Si tú te quedas en la cama, si tú te quedas sentado, si tú no luchas por lo que quieres, otra persona va a estar luchando por lo que tú quieres. No te va a ir del cielo, ni a tu casa. Si tú quieres el éxito, tienes que sacar también tu orgullo. Y no solo enfocarte en el éxito del dinero, o en el éxito en otro ámbito. Sino en el éxito como persona, de lo que tú realmente quieres. Si tú quieres llegar a un objetivo, lucha por ese objetivo. Y como he dicho, el orgullo es una parte muy importante. Aunque te digan que tú no puedes, si tú quieres y te levantas, lo vas a conseguir. Ya sea con tema de enfermedades, tema de que piensas que eres peor, porque todo lo hemos pensado. Todas las personas lo han pensado alguna vez. Hay personas que han estado en situaciones peores que nosotros, seguramente. Y se ha levantado. Ha decidido qué tiene que pasar en su vida. Las cuatro personas que me han impactado, y tengo ahora mismo en mi cabeza como un ejemplo muy grande de su operación, son Alan Kempster, que era un piloto australiano. Y cuando era joven, tuvo un accidente con un conductor. Y perdió el brazo derecho y la pierna derecha. Él decidió competir a falta con su discapacidad. Con gente que no tenía discapacidades. Todo el mundo le dijo que no. Siempre. No puedes. ¿Cómo vas a poder si tienes esta discapacidad? Y eso nos va a pasar siempre. Siempre. Si te pasa algo, nadie va a pensar en... Te voy a ayudar. Porque no se quieren arriesgar. Un día, él se presentó a una competición, con su mono, que eso tenía un brazo y una pierna. Se presentó y la ganó. Esa persona no dejó de luchar. Es decir, le dijeron que no miles de veces. Pero siguió intentándolo. Y consiguió su sueño. Nosotros que tenemos muchas veces problemas muchísimo menores en comparación, lo dejamos tirado y él nunca se rindió. Y al final consiguió lo que quería. Arthur Borman es un veterano de guerra que estuvo en la Guerra del Golfo. Y era paracaidista, ¿vale? Tuvo muchas caídas y las rodillas y la columna se vieron resentidas. Entonces, durante 15 años a esta persona le dijeron que no iba a volver a andar si no tenía muletas. Y al final se lo creyó. Pero siguió insistiendo, preguntando. Durante 15 años todos les dijeron que no. Todos médicos, todas las personas que le pidió ayuda. Todos. Hasta que una persona, un profesor de yoga, le instruyó y consiguió grandes avances. Perdió 50 kilos en 11 meses. Consiguió tener elasticidad, equilibrio. Y consiguió lo que él quería. Pudo andar. Y no solo eso, pudo correr. Disfrutar, ser feliz. Había cogido mucho peso por esta enfermedad, por los traumas que tuvo, obviamente. Y consiguió superar todo eso. ¿Por qué nosotros no podemos superar esto? Si tú piensas que no puedes, piensa en estas personas. Piensa, métete en internet. Hay miles de historias verídicas. Y tú que estás en tu cama, estás triste porque tu vida no tiene valor. Estas personas han luchado por cosas muchísimo peores en las que podemos estar nosotros. Incluso yo mismo. Que miles de veces he pensado en que no podía algo. Y ahora me doy cuenta de que, si yo me levanto, si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer. Hay que intentarlo. Otra persona es Damien López. Cuando tenía 13 años, 13-14 años, se quedó electrocutado por un tendido eléctrico. Después de eso, se despertó a los tres meses en coma. No tenía brazos. La cara la tenía totalmente deformada. Pero esto no impidió que él quisiera seguir montando en bicicleta. Luchó por esto. Llegó tal punto en el que le decían, sabemos que eres bueno, pero no te podemos dejar entrar a las competiciones. Por su discapacidad, porque no tenía brazos. Le pusieron prótesis. Y esa persona, Damien López, consiguió ser paralímpico en los Juegos Olímpicos de 2012. Tuvo que pasar por operaciones. Porque la gente le dio la espalda. Luchó por sus sueños. Y un personaje español bastante conocido, que se hizo famoso, es Óscar Jiménez. Sufrió una negligencia cuando estaba en una operación. Y se quedó parapléjico. Solo podía mover los brazos, no sentir las piernas ni nada. Decidió hacer el camino de Santiago. En silla de ruedas. Hizo más de 700 kilómetros. ¿Por qué? Nosotros no vamos a poder hacer algo si él consiguió hacer 700 kilómetros en silla de ruedas. He entrenado, luchando por lo que él quería. Pidiendo ayuda a la gente. Buscándose la vida para conseguir lo que él quería. Todas estas personas han luchado. Todas estas personas han seguido un sueño. Cambiar algo que es negativo y transformarlo en algo realmente increíble e impresionante. Nosotros podemos con lo que queramos. La mente puede todo. Y aunque hoy te diga no puedes. Levántate. Sigue. Esfuérzate por lo que quieras. Como he dicho, nada te va a llegar a las manos. Tienes que luchar por ello. Lucha por ello. Yo no quería estudiar. No quería seguir adelante muchas veces. Tienes que hacerlo. Llega un día en el que te das cuenta de que si tú no estás ahí, puedes tener a gente que te diga, venga, va, que puedes. Está en tus manos. ¿Cómo quieres ver la vida? ¿Así? ¿O así? Lucha por lo que quieres. Todo es posible. Todo es posible.